Actualmente estoy haciendo un viaje alrededor del mundo para fotografiar a cada uno de mis 788 amigos en Facebook. Hasta ahora he fotografiado a unos 20 de mis amigos en Facebook, por lo cual todavía me quedan unos 760 para fotografiar y filmar. Así que va a ser todo un viaje. Muchas veces me he encontrado con gente a quien conocí hace unos años y me he preguntado si debía saludarlo o si se acordaría de mí. Pero en Facebook conocemos a esa gente, hemos visto su perfil, sabemos lo que hacen, si acaban de tener un bebé. Lo que yo quiero hacer es conocer a la gente detrás de ese perfil. Por eso decidí hacer un documental y una serie fotográfica. Esta es una pared que diseñé. Hice 788 imanes en miniatura de todos mis amigos en Facebook. Y a medida que los voy fotografiando los paso al lado de los aceptados, que son estos aquí. La idea es fotografiar a todos estos amigos haciendo alguna cosa que les guste, algo por lo que se sientan apasionados. Fotografié a un bombero, me enseñó la estación y cómo funciona todo. También fotografié a un buen amigo de la universidad que empezó un proyecto con el cual cada día debe escribir una carta y enviarla a alguien. Desde el momento en que nos vimos, hace 5 días, ha escrito 25 cartas. Este es mi cuarto oscuro. Aquí voy a imprimir 788 fotografías durante los próximos 3 o 4 años. Creo que este proyecto es muy importante porque me he encontrado con muchos amigos que me han dicho, realmente no sé qué es lo que más me gusta hacer, no sé qué es lo que realmente me apasiona. Así que mi proyecto los está haciendo pensar en ello. Y si puedo seguir haciendo esto por el resto de mi vida, seré el hombre más feliz del planeta. ¡Gracias!